tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal de pc building simulator sinceramente me da mucho placer me complace anunciarles que en el primer capítulo les gustó a las tortuguitas tortugones y estamos en el segundo capítulo en el capítulo anterior lo que hicimos entregar cuatro pc donde tenemos este taller del tío team donde nos reales desde ayer pero a cambio tenemos que arrasar con todo tenemos que ganar teníamos menos 15 de pasta de dinerito y ahora tenemos 695 pesos argentino por si decirlo así de bloqueamos el tenemos de nivel 2 y de bloqueamos tremendas cosas del hardware excedera muy bien muy pero muy bien ahí está vamos a detallar y ahí está el tacto vamos a ir al segundo día al tercero perdón vamos a ver vamos a terminar el día vamos a terminar el día y estamos ahí para que nos llegue algún email de trabajo ahí está hola voy a darlo en mi pc a beija y necesita mucha ram por lo visto dice que necesita 16 y ahora mismo tengo dos está perfecto rango de tengo 2 y 4 ranuras de ram está perfecto del pc necesita necesita ram acá mortón igual es premio está perfecto a ver vamos a ver tienda ram vamos a poner la marca mortoni ahí está esa la por el momento tenemos una una dos tres cuatro cinco seis siete está bien madre mía todo todo claro te guste madre mía gol no pases me vamos a ver sacarle una ahí estábamos para que sea el siguiente día ahí estábamos ahí está perfecto dice de buena darle a mi hija a mi pc perfecto como ustedes pocos ahora en tortu de que usted tiene una hija también en su momento yo le voy a comprar una computadora tiene casi tres añitos mi beba saira saira beatriz saira lidia beatriz se llama mi bebé ahí estamos hola no se me da muy bien los ordenadores pero el mío no funcionaba bien últimamente se calienta mucho y cada vez va más lento creo que ya no se oye el ventilador lo tengo en el suelo de mi oficina que eso está mal que están siempre llena de polvo espero que no se haya obstruido si tiene que cambiar el ventilador por el más barato no puedo permitirme nada los cosas perfecto gracias a un saludo audrey un saludo para audrey objetivos reemplazar refrigerador por aire está perfecto y limpiar la suciedad está muy bien vamos a aceptar pero primero a saber que el refrigerador tratar que el refrigerador tiene pero necesita uno uno que sea comparte compatible igual está perfecto morton y termal 100 a refrigerador del cpu morton y termal 100 está perfecto lo compramos en camino ayuda rápido a ver necesitas ayuda rápida limpiar el virus está perfecto necesito ayuda le tomé de prestado a mi madre su pc nuevo y creo que dice que le da algo de tratar lo pausa en lo leen si quieren limpiar el virus está perfecto listo me está todo en camino en camino nada faltaría este mejorar 16 de ram a este no lo acepte los de a esta y la tienda vamos a ver está perfecto al siguiente día de comprar viene mañana viene mañana está perfecto tortuguitas tortugones como dijimos esto se bloquea al nivel 3 el capítulo anterior lo dijimos este al nivel 8 no está el nivel 18 y está el nivel 6 perfecto para trabajar más tranquilamente obviamente etcétera tenemos 595 bastante bien y yo como les dije tortuguitas tortugones como les dije anteriormente en el capítulo anterior van a hacer vídeos capítulos de 20 minutos tranqui y me complace como les dije acá te van a ver no yo todo lo que compramos me complace anunciarles que les va gustando lo que van a hacer la serie entonces por eso seguimos sinceramente así que muchas gracias a ustedes etcétera y no sé por qué estoy sacando nada que ver piensas ahí la idea es si nos equivocamos no hay ningún problema la idea es caerse y volverse a levantar mi gente vamos ahí está perfecto ahí colocamos los cables vamos 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 y encendemos no paga papá herramientas vamos a poner está perfecto él no quise limpiar el que a eliminar virus está perfecto eliminar virus eliminamos el virus vamos vamos terminamos de eliminar el virus y nada tremendo como nos vienen computadoras que hay que eliminar virus sinceramente bastante 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 mi gente viene bastante así que vamos a ver limpieza necesaria no vino más más email y ahora lo vemos ahora lo vemos gente esto ahora lo vemos perfecto vamos a seguir trabajando con esta computadora inicial en la data vamos 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 está limpiar archivos listo esto se apaga de acá abajo pero bueno como dije el capítulo anterior vamos a hacerlo así vamos a ver mejora esta ram vamos a mejorarla vamos a poner las otras tres como hay cuatro ranuras creo que se le llama zócalos no no se le llama zócalos bueno en fin vamos aprendiendo los comentarios memoria acá perdón perdón gente ando medio distraído mi gente vamos a abrir acá abrir acá abrimos todo todas las ranuras y está perfecto vamos a colocar este también colocamos y mejoramos ayer con eso perfecto vamos a colocar este cable este cable vamos todo el teclado el mouse una pereza una pereza pero no hay ningún problema está perfecto está bastante bien necesitamos urgente otra mesa compra de bloquear nivel 3 necesitamos este y encendido está de 10 está de 10 este ya está a ver limpiar el polvo para reemplazar el refrigerador perfecto quiero hacer un culero viene a hacer listo está perfecto a 16 pide bueno gente tortuguitas ortones no se equivocamos no se equivocamos sinceramente yo le di 8 creo que compramos una de más por el simple hecho 1 2 3 4 3 4 podemos sacar estas dos que no nos quede en la estantería para futuras computadoras así que me parece perfecto me parece perfecto me equivoqué sí 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 por ir rápido en la idea de ir tranqui tranqui para no equivocarse primero el error y primera equivocación y memoria necesitamos dos de estas últimas entregar al siguiente día vamos a esperar antes de pedirlo no nos dice al siguiente día está perfecto esto vamos a dejarlo por acá y vamos con esta computadora vamos a trabajar al siguiente día vamos a trabajar la otra computadora nos vamos 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 abrimos esto limpiamos la suciedad que tiene esta computadora que lo más normal siempre hay computadoras así sucias igual les recomiendo que estén limpias que no sean como el turtle tecuse que siempre deja la computadora así porque por esto también puede ir lenta también por los ventiladores etcétera está perfecto les sacamos lo que van a hacer esto que se llama cooler creo en inglés creo no sé por qué estoy abriendo esto vamos a cerrarlo cerramos y vamos a ponerle lo que va a hacer una pasta térmica y vamos a instalarle lo que compramos está perfecto un refrigerador está bien un placer por aire está bien vamos a colocarle el cable vamos a colocar los cables que van a la compo para ver qué sucede más que nada ahí estamos vamos a instalar el usb vamos al sender mientras vamos a poner la pieza y esta tortuguita tortugones anda perfectamente bien el ventilador el ventilador el refrigerador frente de la refrigerador como le quieran llamar ahí estamos vamos a cobrar vamos a cerrar esta página vamos a cobrar eliminar el virus 200 madre mía bastante bien aceptamos ok podemos descartar lo agarramos esta plata de cuánto es bueno no creo que no dice no a ésta está bastante bien descartamos y podemos aceptar estos trabajos y dos asiguales pero podemos aceptar estos trabajos y dos mi gente pero vamos a dejar este capítulo por acá sinceramente no o no vamos vamos a hacer a ver vamos a hacer a ver hemos añadido no o como sea otro trabajito más antes de de cortar unas piezas disponibles perfecto lo vamos a ir o leen está perfecto mano de obra un amigo me ha dicho que te dedicas a los ordenadores mi ordenador va muy lento barría 8 de gb y de ram si puede ser también me he fijado en que a veces va un poco lento el otro día perfecto había unos cables de color plástico gris gris quiere uno gris está perfecto bien bien vamos a aceptar tenemos 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 creo por lo menos 4 de ram 4 de ram más que nos habíamos equivocado no sirve no sirve sinceramente está perfecto y si está cable cable gris cables negro no la verdad la gris unos cables de color plástico gris claro gris claro quiere un gris claro gris claro yo creo que ya tenemos plástico gris claro ya que no es perfecto bien en camino me han dicho que te ha dedicado a los ordenadores necesito limpiar mi pc ofreces el servicio parece que calienta bastante tres días en tres días el límite razonable es una de equipo con un poco suso puede quedaría mucho mejor con unos cables de color plástico negro no va tan rápido como antes creo que esto ya lo tenemos vamos a aceptar los id a cada tres días quiere que el muchacho perfecto perfecto ir al pc este lo que nos habíamos equivocado así vamos a vamos al segundo al otro día terminar el día de trabajo y tenemos lunes nos cae un lunes vamos a agarrar lo que compramos está perfecto está muy bien el pc puede iniciarse con eso mejorar está perfecto acá muy bien tenemos esto acá esto está abierto sí vamos con el tema de la memoria incompatible de duda 224 ok ok me habré equivocado de vuelta si me equivoqué de vuelta porque son mejora de ram de 8 me equivoqué de vuelta segunda creo que me quedo creo que me quedo sí al parecer sí así que tenemos grandes ahora sinceramente me confundí feo me confundí feo de verdad me confundí feo de tortuguita de lo que está la seguimos sigue ahí sinceramente vamos a hacer oeste limpiar vamos a limpiar mientras limpiamos vamos a poner los cables sinceramente vamos a poner este usb así vamos a poner este usb así vamos a encender ahí ahora sí vamos 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 a limpiar esos dragones dragones viene a ser la marca de competencia que en un futuro vamos a hacer técnicos informáticos en una marca muy conocida mundialmente que es corsai en el lc en lc en el coso digamos de la temporada de a no me acuerdo como es esto caja incompleta vamos a hacer técnico en sistemas de un stream está bueno eso donde le tenemos vamos a hacer más competencia estaba está más mejor está más mejor más mejor mejor por si decirlo así ahí estamos este ya está vamos este supuestamente entre con ella faltaría poco no me quiero equivocar pero bueno a ver lo que compramos a ver acá esto tiene 4 que se supone que tiene que estar rota esta rama a ver memoria no está bien tiene 4 y ahora a ver si es compatible vamos a ver si es compatible arranque y compramos con no incompatible está perfecto y son incompatible con la que compramos por lo menos nos queda no nos queda tenemos un cuadro de ram con 4 rams no 4 de ram está perfecto está bien está perfecto vamos al tema del cable perdón digo en su lugar o ponerle esto acá vamos a instalar lo que van a hacer perdón los cables vamos a instalar de los cables instalamos los cables y lo que vamos a hacer lo siguiente necesitamos otras 4 de ram vamos a ver necesitamos tienda perfecto tienda otra e ir al chisme y obviamente acá necesitamos tratos del pc necesitamos no son y está mortón evalúe supreme necesitamos esta de esta esta marca de memoria necesitamos la marca de memoria necesitamos por toni mortón y tenemos 44 para esta cuesta perfecto también vamos a comprar esta o contra 1 2 está bien para las 16 de ram y ésta se la vamos a sacar está bien y ésta a los ocho en esa visamos 4 estamos otro de ésta y damos otra de ésta cosa de fl que sea una de cuatro perfecto más al otro día entrega el siguiente día a comprar ahí estamos creo que no me olvidé nada no me olvidé nada o el siguiente día ya tenemos nuestras cosas a no para verdad vamos a acá que viene a hacer otras cuatro que es compatible obviamente con la misma marca ahí estamos y ésta ya estaría el cable a esta venta ya estaría funcionando más que nada está perfecto muy pero muy bien está bastante bien me está gustando caja incompleta ponemos lo que va a ser la caja para que no se haga tan largo este capítulo ahí estamos vamos por orden tenemos esto acá nos faltaba esto vamos a ponerle la memoria incógnito está todo el rango vamos a hacer vamos a a sacarle estas ram estas ranuras vamos a sacarle esto perfecto vamos a poner 44 de 4 acá 4 no perdón gente de 8 tengo que tener que compramos una de unas pared de 8 también ya bueno tenemos de ram de esa hora tenemos 8 acá 8 8 a ver y tenemos 8 bragas está perfecto está perfecto está de 10 vamos a poner lo que van a hacer la pieza ahí estamos llamamos 775 a este capítulo estaría 1.000 llegar a 1.000 no se imaginan estaría muy muy genial gente si les va gustando ponganle me gusta para que avance el canal para que les traigo más vídeos así etcétera yo no no cobro por hacer vida en youtube sino a mí me complace que ustedes se diviertan que vean el pc puede iniciarse una vez se dice lo que hay que hacer acá lo a el usb encendemos está perfecto y acá tenemos dos trabajitos más el precio no se enciende la mejora no funciona le empieza a necesaria está perfecto está perfecto está perfecto y acá colocar en cosa entrega está de 10 tenemos una completa para el final del día para hoy incumplido ok para el final del día hacia hoy está muy bien vamos a agarrar los 300 vamos a descartar vamos a agarrar los mil mil doscientos y pico 1240 y una me ha dicho que dedicas perfecto me vamos a descartar este que yo lo agarramos completar incumplido esto lo tendríamos que haber ok listo para arrancar no nos va a pagar no nos va a pagar gente no nos paga o como que no nos paga como que no nos paga si le hicimos el trabajo no nos paga como 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 sería eso vamos a hacer una cosa antes de cortar este capítulo probablemente la picardía del cliente no pueden ser asientos y lo que vamos a hacer vamos a quedarnos con sus cositas pero estarán estarán de esta gráfica es nuestra esto es nuestro vamos a cobrarle de acá mantenemos un procesador acá también a ver si se puede hacer este igual será no no se puede como él yo pensé que si podía sería sería genial eso gente porque no nos paga no nos paga así que tortugas tortugones la verdad espero que les haya gustado y vamos a hacer 20 minutos en los vídeos etcétera a mí me gustó sinceramente arreglamos bastante computadora tenemos 1200 casi tenemos 3 de 3 de nivel para el bloquear lo que van a hacer la segunda mesa tortugas tortugones ustedes son las tortugas los tortugones yo soy el tardo y nos vemos para el próximo capítulo de pc world simulador chao